Bueno, muy, muy, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo programa de El Conversatorio, segunda temporada. Aquí estamos nuevamente con este programa tan lindo que hace mucho que nacíamos. ¿Cómo está querido Maestro Ricardo, Maestro Acosta? Hola, hola, buenas tardes. Pues como lo adelanta el Maestro Mario ya en la segunda temporada. Saludos, Maestro Mario, Javier, Maxi. Buenas tardes a todos. Pues un gusto estar aquí. Me tocó ver un par de programas con el invitado de lujo que tenemos el día de hoy, pero verlos como público. Y me pusieron muy buenos, así que qué bueno que ahora lo tenemos aquí en el conversatorio. Así que bien, ¿todo bien, Maestro Mario? Excelente. Bueno, le damos la bienvenida a Maximiliano Curcio. ¿Cómo estás, Maximiliano? Hola, Mario. Hola, Ricardo. Hola, Javier. Hola, audiencia de Uruguay, de México, aquí desde Argentina. En mi caso, gracias por convocarme nuevamente. Es el tercer encuentro que tenemos contigo, Mario, que siempre has sido tan generoso en convocarme para difundir el lanzamiento de mis libros, como es hoy también la ocasión. Y es un gusto, amigos, Ricardo y Javier, estar con ustedes también y conocerlos. Mario me ha hablado de ustedes a la distancia, así que va a ser un gusto poder compartir esta charla acerca de esto que nos apasiona. Así que muy entusiasmado de estar aquí con ustedes esta noche, aquí ya en Argentina, pasadas las 22. Excelente. Bueno, vamos a darle la introducción como corresponde al Maestro Ricardo. Bueno, aquí yo estaba pensando en lo mismo, pero yo supongo que aquí necesariamente el Maestro Mario nos podría a lo mejor dar como una intro sobre los libros que ha escrito Maxi, o a lo mejor que el mismo Maxi nos diga, ¿no?, porque yo sé que ha escrito algo sobre cine, por ejemplo, también algo sobre fútbol, es así, algo que nos notó el Maestro Mario. Sí, en realidad sobre el arte en general, este, ¿cómo siente el arte? Bueno, creo que es un libro muy personal, pero estaría bueno que hicieras la introducción, Maximiliano, ¿no? Cómo no, cómo no. Bueno, los libros que me convocan hoy para contarles acerca del reciente lanzamiento junto a la editorial Vuelta a Casa de aquí de la Ciudad de La Plata, tienen que ver con dos incursiones, acabo de lanzar dos libros en simultáneo, los encuentros que había tenido con Mario, a ver Mario, si me ayudaste a hacer memoria, creo que uno fue en 2019, fue el primero, ¿no? En 2020 fue, el primero fue en 2020, este, pero tuvimos dos encuentros, el siguiente fue hace poquito, bueno, nosotros empezamos, sí, el año pasado tuvimos uno, y este año tuvimos otro, este año tuvimos el otro, el tiempo, el tiempo en, el tiempo pandémico corre distinto, se dieron cuenta, el tiempo, fíjate vos que me parecía que había sido hace mucho más, hace mucho más cantidad de meses, vos me decís que fue hace poquito, claro, el primer encuentro que tuvimos, ahora es cierto, estoy recordando, fue en octubre del año pasado, que yo había lanzado mi serie Rockeros, a propósito de la cual tuviste la enorme generosidad de titular tu podcast, tu programa, en honor, porque fue el primer encuentro, fue el bautismo, tanto para vos como para mí, yo acababa de lanzar Rockeros, y ahora que hago un poquito más de memoria precisa, viene a mi mente que nos encontramos, nos volvimos a encontrar en el mes de abril, cuando yo presenté Rock de mi vida, que continuó mi exploración musical de lo que fueron los nueve volúmenes biográficos que constituyeron la serie Rockeros, Rock de mi vida fue una saga musical en dos volúmenes, que estaba pensada para ser editada, y así fue justamente lo que ocurrió luego de la serie Rockeros, complementando ese abordaje personal, en lo que es la investigación en el periodismo musical. Yo vengo del periodismo cultural, he transitado a lo largo de los últimos casi 20 años, y me asombra a veces decirlo, pero es así, el periodismo cultural, los mundos de la música, del cine, los mundos literarios, del arte, y ahora los nuevos dos lanzamientos, que tienen un poquitito más de un mes, llegaron a nuestras manos a fines del mes de junio, tienen que ver uno de ellos con el cine, que es mi regreso a editar material de cine, después de dos años, dos años largos, yo en el 2019 había editado una colección de antología, también compendiando nueve volúmenes, seriados, genéricos, nueve tomos acerca de la historia del cine, y es mi regreso al cine, después de haber incursionado estas últimas temporadas en la edición literaria musical. Y el otro libro, que sale en simultáneo, después voy a comentar particularidades de cada uno de ellos, pero el otro libro tiene que ver con un camino nuevo para mí como escritor, inexplorado, que es la crítica de arte. Digo, no inexplorado como escritor, a la hora de publicar, ¿no? Es algo inédito de publicación en libros físicos de papel. Por supuesto que he transitado la crítica de arte a lo largo de estos 20 años, pero nunca había podido publicar. Así que de eso se trata el otro libro, que sale simultáneamente con el de cine. Concretamente estoy hablando de los libros Cien Grandes Directores y Sentidos Revelados, que son las dos criaturas de Nueva Cosecha, que bueno, les comentaré esta noche lo que deseen preguntarme al respecto de ambos. Así que ese es más o menos el resumen de lo nuevo que me convoca, y que me tiene muy entusiasmado. Son dos proyectos que quiero mucho, de verdad. Excelente. Oye, Maxi, cuando hablas de historia universal del cine, te refieres, bueno, yo metí ahí la palabra universal, pero ¿es general o son cineastas a lo mejor de cierta región? ¿O desde qué periodo o qué geografía abarca tu lista? Sí, el libro de Cien Grandes Directores lo que hace es compilar justamente Cien Grandes Autores, Cien Grandes Figuras de todos los tiempos. Es muy precisa la palabra que utilizaste, la universalidad, ¿no? La universalidad de un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que tiene sus códigos, que tiene sus símbolos, y que tiene, como todo lenguaje, su recurso idiomático también, ¿no? A veces hay directores de distintas geografías y de distintas procedencias que podemos llegar o no a hablar determinada lengua, por ejemplo, alemana, francesa, italiana, ¿no? Inglesa. Podemos o no. De alguna forma, el cine tiene ese carácter universal que nos congrega, que nos convoca, que nos hermana, que nos une a través de los mundos de ficción que va preguineando y a través de todo lo que tiene que ver con la técnica cinematográfica y los códigos y los símbolos y las metáforas a las que recurre el lenguaje para contar una historia e identificarnos como espectadores. Y a la vez, ser un grandísimo testimonio como instrumento pedagógico, que el cine lo es, un grandísimo testimonio de la condición humana y de las coordenadas históricas y sociales y políticas y culturales que atraviesa determinada obra en el tiempo y en su perdurabilidad. Entonces, contestando tu pregunta, Ricardo, lo que hice fue tomar 100 directores de todas las épocas que en el libro, les voy a mostrar, lo tengo aquí, es este libro, a ver, ahí, esta hermosa tapa corresponde a un diseño de la editorial Vuelta a Casta, Sergio y Nicolás, responsables de este sello editorial que me acompañó a lo largo de mis 22 libros publicados a la fecha y me seguirá acompañando Dios mediante, les agradezco profundamente el espacio de libertad para escribir que me dan. En este libro pueden encontrar en el índice, de manera cronológica, desde los comienzos del cine, en 1895, con los hermanos Lumière, hasta el último eslabón del peldaño que trazo yo en esta primera centuria del cine, que termina en 1989, el libro es cronológico, de acuerdo a la fecha de nacimiento de cada director. Empieza con el nacimiento del cine, en 1895, con los hermanos Lumière, y llega hasta 1989, que es el nacimiento del último de los directores que tomo, que es Xavier Dolan, que tomo para analizar en estos ensayos geográficos que hago, que es el franco-canadiense Xavier Dolan, nacido en 1989. Por supuesto, el libro llega hasta el día de hoy analizando películas, incluso estrenadas hasta hace poquito tiempo. Así que el arco evolutivo abarca y abraza tres siglos, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, y aborda ensayos que vertebran la técnica, la industria y el arte cinematográfico desde mi mirada como crítico. Y de toda la cinematografía, Ricardo, lo que me preguntabas recién, hay cineastas, bueno, recién te dice, franceses, alemanes, italianos, hispanos, mexicanos, españoles, orientales, por supuesto, y hay de todo, porque la selección es bastante variopinta. Existen cineastas, y allí también me tuve que poner un poco, digamos, me obliga mi labor como crítico a ocupar ese lugar, de, a ver, respetar lo que es la trascendencia de lo que conocemos como teoría autoral, ¿no? ¿Por qué determinados directores llegaron al corte de 100, al recorte de 100 que componen a este libro, no? ¿Qué valores ostenta su obra, sus obras, para que puedan testimoniar cada uno de ellos ser ese granito de arena indispensable para contar la historia del cine, no? ¿Se puede contar la historia del cine a través de 100 directores? Pueden ser estos, o pueden ser otros 100 que yo no haya elegido, no? La mirada es sumamente subjetiva, y acá no hay verdades absolutas. Pero sí me parece interesante que en este grupo de 100, por lo menos en esta elección personal, existan clásicos, de los que son incuestionables, también figuras de culto, aquellas que pueden generar un poquitito de polémica, aquellos directores quizás un poco más bizarros o excéntricos, pioneros, precursores, incomprendidos, iconoclastas, directoras mujeres, con lo importante que es la presencia femenina en la historia del cine, directores políticamente comprometidos, en fin, directores más comerciales, directores vanguardistas que han liderado grandes camadas, grandes movimientos relacionados al cine independiente. Hay de todo. Intenté ese amplio abanico, ese amplio espectro cubrir y tratar de que cada uno de ellos me pueda dar, a través de una serie de 12 o 15 películas que analizo de cada director, una suerte de radiografía, un ADN personal de cada autor y de cómo cada uno de ellos y ellas implementan el artificio cinematográfico, ¿verdad? Disculpame si... No, por favor. Si nos pudieras hablar a lo mejor ¿cuáles directores dentro de este trabajo que me imagino que tardaste más de un año en redactar, en el camino de explicar o de escribir su técnica o sus películas, o su estilo, ¿cuáles directores te enamoraron más mientras tú los, ¿cómo se dice? ¿los explorabas? O a lo mejor plásticanos de algunos que particularmente te parecía como, ¿cómo se puede decir? Que sentías que te podías ir dos o tres capítulos pero que los tenías que recortar, no sé. Es interesante la pregunta, Ricardo, por varios motivos. En primer lugar, por lo que decís, del tiempo que me llevó a escribir. Sí, me llevó a escribir un año el libro. Vos sabés que contrario a mis anteriores experiencias como escritor, uno como escritor es increíble, ¿no? También contarlo y ojalá que mi testimonio le pueda servir a otros escritores y escritoras que puedan estar escuchando ahora. Cada viaje creativo es único, singular e irreemplazable. Mis anteriores publicaciones habían hecho una mirada retrospectiva a mi carrera como crítico, como productor cultural, como periodista. Y se trataba de reunir escritos pasados, tanto rockeros como rock de mi vida, como The End. Tenía esa idea de compendiar, ¿no? Ya sea en una serie, en una antología o en una saga, escritos preexistentes. Y este fue mi primer libro que escribí desde cero. Lo escribí, lo empecé a escribir antes del brote este de la pandemia que nos encerró a todos por tanto tiempo, lamentablemente. Pero ha sido un periodo fértil muy creativo. Lo empecé a escribir en febrero del año pasado. Y vos fijate que lo terminó publicando un año y medio después. Si me enamoró, o con qué director me enamoró, yo ya estaba enamorado de estos directores, evidentemente. Por eso los elegí. Lo que sí me hizo fue redescubrirlos. El abordaje técnico, el desentrañar estas cuestiones que tienen que ver con el abordaje y el uso de los elementos de la puesta en escena, a los que recurre un director, me hizo redescubrir cierta frescura en la mirada. No porque alguna vez la haya perdido, pero es interesante cuando concluyen la mirada del periodista y la mirada como cinéfilo, porque soy un enamorado de la historia del cine. Entonces es interesante como en la escritura podemos capas y capas y capas más adentro o más abajo de las profundidades del lenguaje reconocer la grandeza de estos genios, de estos monumentos totales. Reconocer. Yo ya había escrito libros sobre directores de cine, en el año 2019, con la antología The End, había escrito un libro sobre Alfred Hitchcock y un libro sobre Orson Welles. Así que te imaginarás que ellos dos son mis directores favoritos y quienes nunca dejo de maravillarme en poder descubrir la genialidad que hay en su película, el sentido de pioneros, de precursor, de tipos que dan por tierra con todo canon y norma establecida y nos enseñan nuevas formas de hacer cine y se adelantan 40 años a formas de concebir, maneras de contar una historia que no estaban institucionalizadas. En el caso de Hitchcock, bueno, casi inventando su forma de concebir el suspenso y seguida por tantos y tantos discípulos al día de la fecha. En el caso de Orson Welles, siendo un tipo que dinamitó las reglas de filmar y fue un provocador y un rebelde de pura cepa desde su ópera prima, El Ciudadano, que ya muchos directores quisieran tener en una ópera prima de este calibre. Pero bueno, hay directores obviamente que están atados a mi memoria cinéfila, a mi corazón, a mi estudio permanente sobre el lenguaje. Soy una persona que no deja de estudiar y de aprender y de intentar superarte libro a libro, trayecto a trayecto de mi carrera como escritor, como periodista. Yo ya había escrito un libro sobre directores que abordaba 60 grandes autores. Así que también estuve en este desafío de no repetirme, no solamente intentar casi doblar, porque de 60 pasé a 100, que me pareció un número interesante como para redondear, sino también no repetirme, buscar otros que no hubieran estado incluidos en aquellos primeros 60. Pero terminando de contestar la pregunta, si es que soy ordenado y claro en la respuesta, Ricardo, el desafío también tiene que ver con algo muy interesante que vos incluiste en tu pregunta, que es ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se termina el libro? ¿Hasta cuándo? Porque uno podría no terminar de escribir jamás. Y bueno, es uno de los grandes desafíos que a veces martiriza a nuestras mentes tan obsesivas y tan detallistas, ¿no? Esas mentes creativas de todo escritor que convivimos con nuestras neurosis. Y a ver, ¿a quién director incluyo y a quién dejo fuera y por qué? ¿Y por qué no un poquito más, no? Porque yo no empecé pensando que iba a abordar 100 grandes directores. Yo empecé a escribir y digo, bueno, sería lindo llegar a 100, ¿no? Y por supuesto, para llegar a 100 hubo muchos que quedaron en el camino, ¿no? Así que bueno, son elecciones creativas y así como van mutando la forma del libro que uno puede concebir una idea primaria en su cabeza, decir, tengo el próximo libro, sé de lo que voy a escribir y es ese acto resplandeciente, mágico, maravilloso que nos llena el alma y el corazón porque sabemos que tenemos una próxima criatura por delante. Y después, bueno, se va armando toda la maquinaria y casi inconscientemente las musas nos van llevando. Y bueno, aquí tenemos esta mirada sobre cine, que son 100 y pudieran haber sido muchos más. Pero bueno, debe haber un punto final, ¿no? O tres puntos suspensivos. Bueno, ahora que mencionas a Orson Welles, ahí me gustaría conocer tu opinión respecto, bueno, un tema muy objecivo con Orson Welles es esto del pleito que tuvo con Mankiewicz por los derechos de autor, ¿no? De la ciudadano que hace poco en esta película Mank nos retoma el asunto y digamos que el director da su propia versión del asunto, más o menos como un pleito de egos, ¿no? De que incluso Orson Welles, de hecho hay declaraciones de Orson Welles, por ahí una conferencia de prensa hizo mención de este coautorno que al principio digamos que se compartían las ideas y todo eso, pero ya después en la historia digamos que la gente ha un poco entrado en esa controversia, ¿no? De que sí, ¿quién fue el del guión? ¿Orson Welles o fue Mankiewicz? Desde tu particular punto de vista, ¿cómo lo...? O no sé si... ¿cómo se dice? A lo mejor en el libro hablas de estos temas o de... O más o menos de qué exploraste de este director de Orson Welles. No, bueno, su trascendencia... A ver, Orson Welles es un iconoclasta. Estamos hablando probablemente del director más grande de todos los tiempos. Y miren si será grande el enigma de Orson Welles que pareciera superar las barreras de la mortalidad, ¿no? Y de su ausencia física, falleció en 1985, que 40 años después él había filmado una película a fines de los 70 y había quedado inédito todo ese material. 40 años después, los sus herederos, ¿no? Los herederos y su última compañera sentimental, que vive al día de la fecha, adquieren los derechos y publican su famosa película maldita, que ahora no recuerdo... El otro lado del viento. El otro lado del viento a través de la plataforma Netflix. Fíjense, ¿no? El mito de Orson Welles vivo más de 30 años después de su muerte. La polémica y la figura de Orson Welles han ido de la mano siempre. Un tipo sumamente difícil de carácter. Yo no exploro concretamente esto en el libro. Lo que hago en el libro es tomar sus principales películas, desde Ciudadanos Games, Set de Mal, El Cuarto Mandamiento, The Stranger, la versión de Macbeth, Spock Fake, y analizar principales bondades y características que tiene técnicas y artísticamente su cine. Pero no podemos negar... ¿El proceso? El proceso, exactamente, el proceso sobre la obra de Kafka. No podemos negar la impronta polémica que tiene un hombre que... A ver, se dio a conocer al mundo adaptando la versión radial de la guerra de los mundos, de A.G. Wells, aterrorizó a toda Norteamérica. Desembarca en el cine siendo un, como dicen allá los gringos, un infante terrible, ¿no? Un niño terrible, un artista maldito, que ponía los pelos de punta, le habían dado un contrato millonario con la RKO, y ponía los pelos de punta a los magnates, a los popes de los estudios, porque filmaba de una forma demencial, y como en ese momento las Majors querían controlar el corte y el montaje y el metraje final, muchas veces Wells no tenía dominio sobre el propio final de su película. De hecho, la escena final del cuarto mandamiento, o la última secuencia, los últimos 15 minutos, están montados por el luego futuro y exitoso director Robert White. Por eso, el hecho de la lucha de Wells por tener la propia autonomía, ¿no? Que después de filmar La Dama de Shangai con Rita Hayward, terminó yéndose a Europa para buscar mayor libertad para rodar, porque en Norteamérica no la tenía. Bueno, y así, y así, y así. Y lo de Mankiewicz, que la película Mankiewicz de David Fincher lo trae a colación, tiene que ver con que Herman Mankiewicz, que fue el hermano menor del director, Joseph Mankiewicz, que dirigió grandes películas como Julio César, como Cleopatra, este, el hermano, Herman, es el guionista del ciudadano Kane. Y la película pone de manifiesto, en el personaje interpretado por Gary Oldman, que interpreta a Mankiewicz, el enfrentamiento que tuvo con Wells, esta guerra de egos, que además tiene un giro así como, este, culebrón novelesco, porque se dice que el personaje del ciudadano Charles Foster Kane estaba basado en la vida de un todopoderoso de los medios norteamericanos que tenía diarios, radio, este, que era William Randolph Hearst, un tipo sumamente polémico, bastante abrasivo, bastante odiado por sus pares, este, así que bueno, digamos que Wells siempre jugó al borde de la provocación y nunca le importó demasiado la aceptación popular. Este, por eso eso pinta de pies a cabeza la personalidad, este, de un provocador nato. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, yo ya estoy, ya me apoderé de la entrevista, no sé si el maestro Javier o el maestro Mario ¿Quieres hacer alguna pregunta, maestro Javier? Yo, yo estoy aquí de oyente, pues por ahí quizás pueda hacer algún par de preguntas. El experto en cine de parte del conversatorio es el maestro Ricardo, entonces por eso lo dejamos que exprima todo lo que pueda de Max Murcio. Entonces, voy a empezar diciendo que para gusto los colores, ¿no? Y ya con eso que voy a decir, para gusto los colores, ya cada quien sabrá qué clase de cine le gusta o cuáles son sus referencias. Yo desde que era muy pequeño, ni mis compañeros de primaria iban y leían Rambo. Yo no quería ver Rambo porque yo decía, ¿por qué voy a ir a ver lo que todo mundo va a ver? Trataba de buscar películas extrañas, como Más Negro que la Noche y otras películas que a lo mejor no eran tan conocidas, ¿no? De hecho, tengo una lista de 60, 70 o 70 películas de cine independiente que casi me las aviento todas y me gusta mucho lo que es el cine independiente. De hecho, acabo de ver una película que se filmó, creo que en el Valle de Chaco, en Argentina, que se llama... se llama el... el susto o el... el espanto, perdón. El espanto, sí. Trata de una enfermedad... de curas... Ayúdame, Maxi. Si mal no recuerdo, la vi hace un tiempo, allí llegó ahora, se estrenó hace un tiempo en un festival de aquí de Argentina. Mira que todavía teníamos festivales de tiempo prepandémico, Festival Rojo Sangre. Si mal no recuerdo, a ver, ayúdame, Javier, que vos la viste hace poquito, la tenés más fresca. Pero creo que era una posesión, una posesión demoníaca. Era una posesión demoníaca. Vas por ahí, vas por ahí. Hay una posesión religiosa, animal, ¿no? Habla, habla así de, de las curas que los mismos vecinos hacen para ciertas enfermedades. Sí. Pero hay una cura, hay una enfermedad que se llama el espanto, que esa no puede curar, porque se requiere de un brujo, del área... y en realidad no es una película como tal, sino más bien es como una muestra de lo que sucede en estas áreas rurales. Entonces, a mí me gustan mucho ese tipo de películas. Sí, sí. Si no están en el cine, mucho que mejor. O si no, son las grandes matineras, ¿no? que va a ver. Películas como En la puta vida, guay, películas como Un baño para el papa, ese tipo de películas siempre me han gustado mucho a mí. Mencionaste a dos grandes directores, que es Orson Welles, y que es Alfred Hitchcock. Los dos me gustan, me parecen íconos del cine internacional. A mí, a mí sinceramente me gusta, yo no tuviera que elegir dos, me gustaría elegir a Alfred Hitchcock como el amo y señor del trinero psicológico y de ese suspenso impresionante que puedes encontrar en sus películas. No soy tanto de Orson Welles por el lado de polarizar, porque no me gusta discutir con las personas, vas a creer, y Orson Welles provocó eso, Orson Welles provocó la gente del lado A y la gente del lado B. Y como a mí me gusta mantenerme por debajo de la cobija, no me gusta tanto ese lado, entonces yo escogería antes que Orson Welles a alguien muy similar, pero que quizás no tuvo los mismos reflectores Corson Welles porque no es la misma Lucía en Nueva York que Lucía en México, ¿no? Pues yo me quedaría con un director de cine que me fascina y creo que es uno de los mejores de la historia, que es ese gran Luis Muñoz de la época que me devoro en donde él incluye en ese cine esa especie de surrealismo y también también es una persona que le importaba muy poco si era aplaudido por las masas, él lo que quería era demostrar este tipo de arte que traía, ¿no? Yo hacia este lado voy a dirigir mi pregunta, Maxi. Sí, el cine, el cine no solamente es arte, el cine no solamente es escuela, cultura, el cine es también, ha sido también una herramienta de guerra, no sé si estés de acuerdo conmigo, porque yo a la fecha estoy esperando que Hollywood saque una película en donde un chino es el malo y Robert De Niro lo mata por traer el COVID a Norteamérica que ha sucedido durante mucho tiempo, entonces recordemos que cuando estaba la guerra fría nació aquella trilogía Rocky Balboa donde enfrentan al ruso y de repente nos volvimos bien ecologistas y salieron mil películas de Steven Seagal peleando contra las compañías que contaminaban el mundo, entonces me queda claro que estos dos directores que escogen son directores que no entran dentro de esa dentro de esa caja hollywoodesca que dice las cosas que hacen a ti ni Alfred Hick ni Osson Wells, pero mi pregunta va hacia acá, el título de los 100 directores es un título que llama la atención y que sobre todo no está sueltándole el respeto a nadie porque no estás diciendo los 100 mejores directores, solamente escogiste 100 y como tú lo dices, pero en esos 100 directores Maxi, vamos a encontrar directores que tienen sesgo en su pluma que se han que se han vendido en la industria o la mayoría o los 100 directores que escogiste tú tienen ese ese empuje hacia hacia la controversia y la polémica como Hitchcock y Orson Welles. A ver, voy a contestar tu pregunta, es muy interesante lo que decís, es muy interesante la mención a Buñuel, la etapa del ibérico Luis Buñuel en México con películas como por ejemplo Los Olvidados y tantas y tantas más es fantástica, la etapa mexicana de Buñuel me encanta, la etapa francesa de Buñuel me encanta y saben quién era un gran fanático y admirador de Buñuel Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock que amaba los mundos surrealistas recuerden los decorados pintados por Salvador Dalí gran compañero de Buñuel en Un perro andaluz y en La edad de oro para la película Encadenados perdón para la película Recuerda Swellbound una película muy Freudiana que dirigió Alfred Hitchcock que recurrió a los decorados pintados por Dalí y que admiraba la obra de Buñuel con concepciones antagónicas ¿no? digo concepciones cinematográficas Buñuel un tipo que jamás hizo Hollywood por ejemplo vos tiraste una frase algo así como que el cine es la guerra es el instrumento para pronunciarse ¿no? levantar la cámara cinematográfica como si uno empuñara no sé si decir un arma pero empuñara un instrumento de verdad ¿no? y en todo caso como digo en un tramo del prólogo del libro si son misiles que sean intelectuales ¿no? y que nos nos abran la dimensión y la y la cosmovisión hacia conceptos aleccionadores que tiene que ver con el arte cinematográfico y que eso Buñuel fue lo suficientemente astuto como para entenderlo a la perfección y provocar el arte tiene que estar para provocar para molestar para indagar para meter el dedo en la llaga vaya si Buñuel lo supo ¿no? desde su exilio a la llegada del franquismo con la guerra civil y y fue un tipo que desafió permanentemente los cánones y la la el conservadurismo social de un sistema industrial y comercial como el de Hollywood que a veces despliega a este tipo de relatos por eso lo que bien mencionaste de Rocky por eso lo que ocurría en los años 50 cuando el cine buscaba desligarse de lo socialmente entendido en Hollywood que estaba viviendo políticamente tiempos muy convulsos con la caza anticomunista pergueñada por el senador Joseph McCarthy ¿no? y estaban las famosas listas negras y muchos directores tenían que exiliarse y otros como Elia Kazan delataban a sus colegas de la forma más triste y cobarde otros como Yul Tazan el director norteamericano de la sentencia judía debió exiliarse en Francia para proseguir su carrera por eso respondiendo a tu pregunta hay mucha valentía mucho coraje en los nombres que elegí no de mi parte la valentía no es termina la valentía está en ellos a ver si hablamos de la Nouvelle Vague bueno hablamos de vanguardismo absoluto vos recién hablabas que te gusta el cine independiente para filmar a bajo costo hay que tomar ciertos riesgos estéticos y hacer de la precariedad económica y de la ausencia o escasez de recursos tu habilidad intelectual para saber con menos comunicar más ¿no? si hablamos de tipos como Jacques Rivet como Robert Resson como François Truffaut como Jean-Luc Godard bueno son tipos que han desafiado la industria ¿no? un large bontrier si hablamos de dogma vaya si han desafiado los mandatos industriales por eso hay mucha valentía en los en los en los nombres que elegí ¿no? qué sé yo este cineastas de culto como un John Waters como un Dario Argento ¿no? como un Roger Corman un emblema del cine serie B este después quedará a juicio de cada lector y de cada lectora el juicio moral que pueda ser sobre determinado autor ¿no? uno puede juzgar la integridad estética en la concepción del lenguaje y después puede tomar partido con determinada postura política o personal que indague determinado director por ejemplo ahora me viene a la mente otro artista bendito del siglo XX cineasta pensador poeta ensayista que fue Pierpaolo Pasolini que está en el libro y que fue un tipo que también desafió utilizando el cine como instrumento social todo el conservadurismo y la moralina de la época ¿no? así que bueno si respondo tu pregunta va por ese lado ¿no? también la trascendencia en el tiempo la da en esos genios que tienen la la agudeza para estar un paso adelantado desde la técnica y que y que no van a no van a vender su arte no van a no van a vender su arte en pos de de integrar determinado circuito o de validar determinado mensaje de hecho mencionabas a Hitchcock Hitchcock es un caso paradigmático porque es un tipo que ha sabido congeniar arte e industria como nadie porque a veces uno piensa en el cine y esta esta dicotomía ¿no? de pensar bueno me gusta el cine de entretenimiento o me gusta el cine pensante ¿no? y Hitchcock ha podido hacer comulgar ambas vertientes con su forma tan exquisita de concebir el suspenso pero a la vez cada película de Hitchcock nadie puede negar que es una obra de arte y es un tipo que vino de Inglaterra no se olviden que los primeros 15 años de su carrera desde la época muda filmó en Inglaterra y luego vino y conquistó Hollywood y tomando riesgos encomiables como por ejemplo adaptando algunas novelas más o menos este de más o menos buen gusto las hizo grandísimas películas ¿no? y se convirtió en un mimado de de Callisto Cinema de la teoría del cine de autor que justamente perseguía la libertad y la autonomía de cada director sobre los productos de los cuales acuñaban ¿no? sus películas por encima de cualquier potestad que pudieran llegar a decir los estudios los grandes estudios en partes del sistema ¿no? entonces me parece que en esa en ese querer la independencia y en ese buscar la libertad creativa la autonomía y el completo dominio sobre el producto final bueno habla también de la valentía de estos cineastas ¿no? muchos de ellos cuáles elijo en este recorte oye Maxi antes de pasarle los micrófonos al maestro Maren quizás nos toque de todas las preguntas le quiero hacer una doble pregunta dime estoy de acuerdo con lo que dices y me gusta tu análisis de que hay valentía en esos 100 escritores y ya desde que dice que hay valentía es porque vale la pena cada uno de ellos en su momento ¿no? mi pregunta es muy simple ¿qué opinión te genera el para mí sobrevalorado Juan Quintarantino y ¿qué qué opinión tienes ahora que hablaste de este director italiano ¿qué opinión tienes de Les Paget y Wester? bueno a ver Tarantino está incluido en el libro Tarantino me merece el mayor de los respetos y mi admiración ahí siento contigo que está sobrevalorado creo que Tarantino es un gran provocador es un gran explorador del lenguaje cinematográfico es un tipo que no deja de maravillarme como como coloca la cámara su manejo de la puesta en escena la osadía con la que filma y tiene esta cuestión que se ha convertido en un cineasta de culto desde Reservoir Dogs Perros de la Calle Tiempos Violentos a la fecha ha filmado poco apenas 8 o 9 películas pero cada una ha impactado muchísimo en la cultura popular norteamericana ha llevado a determinado lugar de provocación el uso de la violencia ha exacerbado en su placer de filmar el uso del factor violencia uno una película de Tarantino se dispone a ver una película de Tarantino y espera ese momento esa escena que todos saben de la cual estamos hablando en donde va a ser un desborde de furia de golpe de sangre pero es lo suficientemente hábil como para hacer del del medio el instrumento ¿no? porque siempre que hablamos de cine hablamos de forma y contenido ¿no? generalmente un autor de pura cepa adapta el contenido a la forma ¿no? este en definitiva el vehículo narrativo no es nada más y nada menos que una excusa para que bueno determinado director pueda verter en sus películas sus influencias cinéfilo literarias que Tarantino las tiene y su cine bebe mucho de hecho reformula o sea ha tenido algunos episodios en su carrera muy polémicos y algunas elecciones elecciones estéticas interesantes ha rescatado del olvido carreras perdidas cuando rescató a John Travolta con tiempos violentos con el personaje de Vincent Vega la carrera de Travolta había caído en el ocaso desde sus incursiones en el cine musical con fibra de estado por la noche a fines de los 70 la carrera de Travolta estaba en franca de carencia y Tarantino lo recuperó lo recuperó como un masculino protagónico que después potenció años después la carrera de Travolta como un héroe hollywoodense fiable lo mismo hizo después recuperando figuras como Van Greer en Jackie Brown un emblema del cine de Black Explotation o David Carradine de la serie Kung Fu convirtiéndolo en un actor de culto lo mismo con Samuel L. Jackson el gran actor afroamericano rescató la carrera de Daryl Hannah para King Bill hizo unas cosas maravillosas convirtió a Uma Thurman en su gran musa y la carrera antes y después de haberlo conocido a Tarantino dirá Uma Thurman para bien o para mal pero fue un giro de 180 grados digo para bien y para mal porque dicen las malas lenguas que no es fácil filmar para Tarantino es un tipo bastante exigente con los directores con los actores a quienes dirige y las actrices pero es un personaje muy colorido es un personaje muy colorido muy variopinto diría una lástima si se retira viene anunciando hace un tiempito su retiro acaba de sacar una novela la novela sobre la propia película era su novela en Hollywood me parece que es un es un gran genio del cine contemporáneo y el Spaghetti Western el cual ha hecho varios guiños en su película Tarantino que opinión me merece Javier mirá el el Spaghetti Western también es un subgenio de culto porque el Spaghetti Western surge en Italia y en algunas zonas de España en los años 60 el Western es el género americano por antonomasia uno puede comprender los pasamentos morales sociales políticos la 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 los pilares sobre los que se asenta la idiosincrasia yankee norteamericana el género más prolífico uno agarra una película de John Ford de los años fines de los años 30 años 40 y es una fábula es una fábula sobre los valores norteamericanos que pasa como todo género llega un momento y más con con la pesada ideología que porta el Western en donde la visión se modifica porque digamos la mirada ideológica que uno puede interpretar y que puede vertir sobre determinado concepción social y política de un pueblo de una nación en este caso cambia afortunadamente ¿no? vos recién viste el ejemplo de Robert De Niro matando al agente chino que introduce el virus bueno el Western durante muchos y muchos años paradójicamente se trataba de blancos persiguiendo nativos ¿no? y el indígena el aborigen casi que demonizado y John Wayne a la casa de bueno con el revisionismo del Western afortunadamente los valores comienzan a ser abordados de una mirada más realista y como todo género clásico que se agota en sí mismo en su propuesta debe de ser necesario un renacer ocurrió con el policial por ejemplo ocurrió con la comedia con el musical ¿no? todo lo repetido y lo monótono y lo encorsetado aburre bueno los nuevos directores con Sam Peckinpah a la cabeza en los años 60 buscan en el Western un nuevo un nuevo renacer un nuevo para Harry dar de nuevo para reformular justamente las formas de comunicar a través del gente y además había ocurrido en Estados Unidos el tema de la crisis de los sistemas de estudio estaban atravesando Hollywood un tiempo de quiebre también la llegada de la televisión bueno todas unas cuestiones muy largas de explicar en este momento pero que tienen que ver con factores económicos también que hacían tambalear a los grandes estudios bueno allí es como muchos cineastas parten a Europa a filmar y reformulan el Western bajo las coordenadas geográficas y sociales en Europa y allí es donde aparece un genio llamado Sergio Leone que empieza a filmar los Spaghetti Western con un actor muy joven que estaba despuntando y que se llamaba Clint Eastwood bueno ¿quién iba a decir que el protagonista de la famosa trilogía del dólar del Spaghetti Western Clint Eastwood se iba a convertir en un emblema de la segunda juventud que viviría el Western de los años 70 en adelante ¿no? después de protagonizar muchos de ellos Clint Eastwood se puso detrás de cámara ¿no? con películas como El Ginete Pálido y como el emblema Los Imperdonables de Unforgiven que fue digamos un segundo bautismo para un género que muchos creían muerto este y nada hubiera ocurrido quizá sin sin el descubrimiento de esta gran figura Clint Eastwood todavía hoy activo a sus 90 años y mucho mejor director que actor debo decir y Clint está por supuesto el viejo y querido Clint está en el libro es uno de los 100 pero realmente lo que hizo con Sergio Leone fue maravilloso en esta trilogía musicalizada por un genio total como fue Ennio Morricone ¿no? que después terminaría colaborando con Tarantino mirá vos como los nexos y todas las relaciones que va tramando el cine a lo largo del tiempo ¿no? pareciera que todo está conectado con todo y todo está conectado con todo Sí y en Los Ocho Más Odiados que es como un perro de reserva pero con western Exactamente Los Ocho Más Odiados que fue justamente la octava película de Clint Eastwood como director Muchas gracias muchas gracias por la respuesta y paso el micrófono a los maestros que ellos seguramente tendrán más preguntas para Maxi Oye le estaba preguntando al maestro Mario aquí pero no no lo hemos dejado hablar adelante No yo le hago una sola y después le dejo paso al maestro Ricardo que es el especialista pero me encantaría que me hablar un poquito sobre Stanley Kubrick que es mi director favorito ¿es tu director favorito? Mirá que buen gusto Mario Bueno Kubrick está está incluido en el libro Stanley Kubrick fue un director que partió demasiado pronto una muerte súbita lo sorprendió a sus setenta y pocos años hace poquito hace poquito leí una efemérides y hubiera cumplido noventa y cinco años así que estamos en fecha este y murió una semana antes de la de la premiere de lo que fue terminó siendo su película póstuma después ojos bien cerrados un thriller muy logrado que recordarán la verdad fue una despedida a la altura de su legado en Stanley Kubrick conviven algunas su carrera tampoco fue demasiado prolífica díganse hablamos de Tarantino no hay gran cantidad de títulos pero hay una grandísima calidad en Stanley Kubrick convive un espíritu transgresor un espíritu provocador un deseo también por reformular el canon un deseo de pronunciarse acerca de cuestiones sociales muy muy paradigmáticas cuando Stanley Kubrick filma Doctor Strangelove aquella película que hablaba de una bomba nuclear que había que desactivar bueno acá en Argentina Doctor Strangelove es el título original en España se conoció como teléfono rojo volamos hacia Moscú o como amé construir y desarmar la bomba bueno tiene distintos títulos en en las distintas países de latinoamérica pero sabrán de qué película me refiero con Peter Sellers y George Scott y bueno como aprendí a armar la bomba ahí está perfecto más o menos así un título bastante colorido también como lo fue la película una sátira un absurdo o sea como hablás de un tema tan serio en 1964 plena guerra fría deconstruyendo prácticamente el lenguaje ¿no? y desconstructurando una temática tan circunspecta ¿no? de abordar este ahí hablamos claramente de un hombre que reformula el canon genérico ¿no? este un director que a mí me llamó la atención desde la primera película que vi de él que fue el beso del asesino un ejercicio de thriller también en blanco y negro donde mostraba a un director muy inquieto a la hora de colocar la cámara muy inventivo muy 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 vanguardista también y y que no dejó no dejó género por explorar desde la épica histórica con Espartaco protagonizada por Kirk Douglas luego Senderos de Gloria una película bélica también muy crítica o sea una película bélica antivélica ¿no? hay películas bélicas que son bueno Rambo ¿no? es un ejemplo de concebir este la guerra como una este forma de conducir como la solución ¿no? a los problemas políticos bueno y está hay posturas claramente antibélicas este que son muy críticas con con las situaciones este justamente que a veces se está atravesando como determinados directores que se han pronunciado por ejemplo en tiempos de la guerra de Vietnam no es el caso de Senderos de Gloria pero para graficar lo que estoy diciendo ¿no? este bueno Senderos de Gloria es una película también muy crítica con con los conflictos armados este y que después tendría un segundo abordaje al género bélico también en absoluto crítico Full Metal Jacket Full Metal Jacket claro de 1987 nacido para matar aquí en Argentina que fue su penúltima película por supuesto hablamos de Cobric y no podemos dejar de hablar de su abordaje al género de ciencia ficción una película que los cinéfilos estaremos indagando debatiendo y jamás poniéndonos de acuerdo 2001 Odisea en el espacio puede ser la película más enigmática más misteriosa de todos los tiempos tiene la la elipsis temporal más grande de toda la historia ¿no? desde el lanzamiento de ese de ese instrumento de esa arma hablando de armas ¿no? este que vuela por el espacio y luego se convierte en satélite ¿no? este que gira alrededor del planeta hay tantos sentidos simbólicos insertos en esa nave espacial este en ese ojo que todo lo ve la la comunión del del robot con con el humano los lenguajes lo metafórico lo dicho lo no dicho lo explícito lo implícito es inabarcable luego bueno agarra el género del terror y hace algo magnífico con una novela de Stephen King para todos los habitantes de este planeta menos Stephen King que quedó desconforme con la adaptación de The Shining ¿no? este que hace poquito tuvo una reversión que lo dejó más contento al bueno de Stephen King al cargo de Mike Flanagan este bueno y un Jack Nicholson para la antología en este no menos antológico Hotel Overlock o sea todo lo que toca Gabri lo convierte en oro y es un cineasta de culto que nos ha dejado escena memorable este bueno la naranja mecánica sobre la novela de Anthony Burgess hablamos de de reformular el canon ¿no? lo que hizo en la naranja mecánica hablar acerca de los síntomas de corrupción moral de una sociedad violenta ¿recuerdan el personaje de Malcolm McDowell? bueno fue francamente este conmovedor ¿no? y no deja de despertar nuestro asombro hoy 50 años después de esa película ¿no? solamente un hombre nacido para provocar Stanley Cawley algo que yo iba a comentar ahí Maxi es que bueno la fotografía de Kubrick siempre resalta ¿no? bueno ya lo mencionaste ¿no? de cómo la como el tipo parecía de pronto un pintor ¿no? es una especie de Peter Rinaway así como que todos sus escenarios son como obsesivamente planeados ¿no? y para que todo encuadre los colores pero pero a mí desde un inicio lo que me me enganchaba con Kubrick era su capacidad para que es algo que hereda Tarantino ¿no? coreografiar coreografiar no sé si sea la palabra correcta la escena la acción con la música bueno en el ejemplo de la naranja mecánica que pones es como utiliza la música clásica de repente le da este playtono y nos pone ahí la la borracha ladrona creo que es un nos usa también a Beethoven ¿no? bueno fue algo que caracterizó a su cine ¿no? como la música era casi otro personaje ¿no? y que digamos que Tarantino retomó y utilizó de una manera pues digamos también muy eficiente ¿no? pero que es algo que a mí en Kubrick me queda muy me queda muy en los recuerdos ¿no? tú te acuerdas de Buñuel y es la imagen ¿no? pero Kubrick es casi siempre la música junto a la junto a la acción de la de la de las escenas no sé la música como conductor emotivo y además en lo emocional de la de la narración un elemento insustituible en la historia del cine pero además en lo contrastante ¿no? porque utilizar la música clásica de Beethoven para esas escenas de violencia tan sádica de la naranja mecánica este efecto chocante ¿no? indudablemente y como bien lo describiste un pintor hay una película que yo no mencioné pero que es fundamental del 1975 Barry Lyndon es una película también de época esa película cada escena es un cuadro no cabe en duda cada escena es un lienzo el uso del color y el no dejar ningún elemento de la puesta librado al azar nos habla de un arquitecto un arquitecto visual un artesano de la puesta en escena un detallista un detallista un exquisito Stanley Cabrick y ya nada más pues yo revisando un poquito aquí como se dice una ojeada a los directores que incluiste veo algunos por ejemplo Eliseo Subiela ¿no te hubiera gustado explorar un poco sobre él? yo edité hace dos años un libro vecino argentino que se llamó La Pantalla Emergente ahí hablo bastante de Eliseo Eliseo es un gran director de acá de Argentina falleció hace hace unos pocos meses un par de años quizás ya haga que haya transcurrido Eliseo un tipo también muy 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 provocador inclasificable en el y también único en su especie ¿no? la singularidad contestando a tu pregunta no no lo incluía en el libro yo había editado previamente un libro de cine argentino como te comenté La Pantalla Emergente consistente de ensayos y de un análisis de 25 películas estrenadas del 2000 hasta hoy muchos conocen la etapa de Eliseo desde el 2000 para atrás hay dos cuestiones con Eliseo también de esos directores como decía Javier ¿no? que siembran la polémica no podés ignorarlos podés estar del lado de ellos o en contra ¿no? te puede gustar hasta amarlo o te puede aburrir soberanamente o sea son esos directores que no admiten grises por supuesto yo estoy del lado que se maravilla con la obra de su biela pero es un universo muy particular un universo onírico para nada canónico en el que hay que saber entrar en sus conceptos intelectuales filosóficos existenciales la metafísica la cosmogonía del universo subiela es el que ha despertado esta polarización sobre su figura ¿no? tan pintoresca con películas como por ejemplo Hombre mirando al sudeste que copiara sobradamente la película americana K-Pax protagonizada por Kevin Spacey Jeff Bridges 20 años después y hay una cuestión muy interesante que vertebra los mundos de la música y no sé si recordarás Mario que lo charlamos cuando yo trené en tu programa las series rockeros el libro de Pedro Aznar de mi autoría Pedro Aznar es un gran músico aquí argentino un emblema de nuestra música popular de nuestro rock de nuestro folclore un gran versionista de los Beatles con carrera internacional con Pat Metcini Groove en los terrenos del jazz y Pedro estableció una comunión creativa muy fructífera con el liceo porque Pedro es un gran un gran creador de bandas sonoras y musicalizó media docena de películas de liceo y es una de las duplas creativas que a mi más me han maravillado en donde concluyen los mundos del cine y la música porque un músico tiene que interpretar en la partitura estas imágenes estas escenas que en el caso de Subiela son tan poderosas y encierran tanto simbolismo y lo que ha hecho Pedro con la obra de Liceo es maravilloso películas como últimas imágenes del naufragio no te mueras sin decirme a dónde vas el lado oscuro del corazón la mencionada hombre mirando el sudeste una de sus últimas no mires para abajo bueno y tantas y tantas más con o sin Pedro la obra de Liceo bueno habla por sí sola bueno yo no sé si ayer maestro Mario esté de acuerdo conmigo pero se nos fue el tiempo muy rápido no sé si habrá la posibilidad de una segunda yo creo que valdría la pena hacer una segunda entrevista porque nos quedó también por hablar sobre sentidos revelados aquí tengo el otro librito que lo traje yo pensé pensé que íbamos a destinar un bloque a cada libro y lo traje aquí esto que ven es sentidos revelados tú dirás Mario si tengo tiempo de comentarlo o o lo dejamos no sé cómo están los tiempos del programa no sé cómo están los tiempos de los maestros podemos hacer una pequeña introducción si te parece Maximiliano y en otra oportunidad lo volvemos a charlar porque quedó mucho por hablar sobre cine también y sobre este libro también inclusive así que podríamos hacer el siguiente sábado una segunda parte cuando gusten yo tengo todo el tiempo del mundo cuando ustedes gusten yo voy a a decirles algo hemos hecho segundas y terceras partes de temas muy interesantes pero creo que este tema merece no solo una segunda y una tercera merece cuarta quinta entonces no es sencillo contar con alguien como Maxi aquí en el conversatorio y siempre será un honor que venga alguien a enseñarnos yo prácticamente estoy como eterno aprendiz porque yo no soy un crítico de cine tengo mis gustos muy personales me quedé con una pregunta que le iba a hacer ahí medio subjetiva también del tema porque uno siempre aprende del experto entonces un crítico de cine siempre va en el caso del maestro Ricardo que también es cinéfilo siempre van a mirar la iluminación el sonido la música cosas que nosotros no conocemos porque no nos dedicamos a eso entonces ellos siempre van a tener como que ese ese punto insistivo sobre lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal en todo caso yo sería un buen crítico no me gusta ser crítico pero pues sería un buen en lo que yo sé hacer tenemos malas mamas el tema es que el tema el tema es que yo creo mucho en la vibración siempre siempre he pensado que la vibración es muy importante para mí como individuo la ley de la vibración y por ejemplo repito lo que dije al inicio no soy fan de lo popular no me gusta de hecho la palabra popular y mientras más popular es algo trato de hacerme más a un lado a pesar de que que le ponga la tensión debida fíjate que yo considero que debemos de tener segunda tercera y como mira tuvo muchas partes de Star Wars y no me gusta porque no podemos tener muchas partes nosotros entonces te iba a decir te iba a decir Maxi que yo vi hace como unos tres o cuatro años una película que se llama amor y frijoles que es independiente de Honduras lo puedes encontrar en el internet y es una película en donde los actores son malos y creo que creo que está muy deficiente o con muchas carencias la película pero me vas a creer que la volví a ver y la volví a ver dos veces entonces ese tema misterioso de que tiene el cine o que tiene en particular cierta película que te hace regresar a ella por ejemplo no volvería a ver Star Wars ni de loco y si volví a ver dos veces una película barata de Honduras imagínate lo cuál sería la palabra lo lo ambiguo que sería también el cine para lo difícil que es de calificar para alguien como yo que no conozco o como el maestro Mario que no nos necesitamos en esto quizás tú tengas por ahí alguna respuesta ¿qué opinas tú? ¿por qué Javier Acosta volvió a ver una película barata y no volvería a ver Star Wars por ejemplo? mira seguramente Javier esta película te ha tocado determinada fibra determinado nervio emotivo hay algunas películas hay algunos directores actores actrices que se quedan en nuestra memoria por siempre y que conforman la la el 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 tesoro emotivo de alguna manera que nos nos une a determinado arte ¿no? son libros que leímos o discos que escuchamos o películas que vimos conectan con determinado momento de nuestras vidas ¿no? y se convierten en ese soporte emotivo de alguna manera tramamos esta liga son hay algo que vos dijiste en tu introducción a la pregunta que tiene que ver con el con el aprendizaje es es interesante esa postura y no exime mi tarea como crítico y como escritor yo vivo consumiendo cine arte en cualquiera de sus formas y vivo aprendiendo y esta esta materia prima que uno moldea que alimenta nuestro intelecto nos forma y nos transforma y me mejora mejora mi mirada como escritor mejora mi mirada como crítico y en lo que vos decías recién que tiene que ver con la capacidad que tenemos para explicar por qué es nuestra labor intentar relacionar indagar no sé si explicar es la palabra quizá la palabra sea conjeturar posibilidades el arte es tan infinito tan inabarcable y las posibilidades de interpretación son tan amplias y el gusto y las apetencias y los pareceres estéticos son tan amplios como que a vos puede no gustarte Star Wars y puede maravillarte esta película Morís Frijoles y un poco de eso hablo en mi otro libro en Sentidos Revelados porque en Sentidos Revelados hablo puramente de lo que es la crítica de arte y la labor que tiene el crítico de arte como fuente el crítico de arte de cine literario musical lo que fuere tiene que ser un puente tiene que ser un nexo que acerque al espectador a la obra y viceversa intentando descifrar sentidos intentando comprender qué es lo que puso allí el autor de la obra qué es lo que quiere decir y por qué ¿no? el cómo y el por qué cómo me lo dice por qué me lo dice de determinada manera ¿no? este un poco levantando esos velos que suele tener una obra ¿no? con todo lo sagrado y lo mágico que puede ser una obra de arte y las infinitas posibilidades interpretativas por supuesto no hay una verdad absoluta al respecto y en ello radica el eterno aprendizaje porque no hay una verdad absoluta hay cuestiones que son inasibles que son muy difíciles de racionalizar como es el acto creativo y acerca de ello hablo en sentidos revelados este y también están estas cuestiones que están atravesadas y pasan por el tamiz de lo intangible ¿no? de una obra de arte este que tiene eso mágico en su interior que de alguna forma le queda en nosotros este como a ti te pasó con esta película y me parece maravilloso que que podamos tener tantas conjeturas y tantas miradas como espectadores posibles hay ¿no? porque en definitiva el eco personal de esa obra ¿no? una película y el eco personal es un viaje maravilloso y es es singular ¿no? lo hacemos nosotros y es intransferible este y nos puede pasar que determinado tiempo después volvemos a ver la película y también se despiertan otras cositas nuevas que no nos había ocurrido la primera vez que la vimos este y eso también habla de la mutabilidad de la mirada y de cómo el objeto artístico observado cambia desde nuestra percepción este y es maravilloso sin lugar a dudas oye Maxi mi sonará mi sonará un poco magnificente lo que voy a decir pero creo que cae en lo inefable ¿no? lo que vendría siendo el arte el cine que es tan grande y tan amplio que no tiene una explicación certera o exacta ¿no? y deja muchas cosas a la interpretación entonces a mí me encanta la postura que tienes y la manera en la que nos haces ver cada una de las cosas expuestas en tus libros así que de mi parte te agradezco te envío un simple abrazo fraterno desde México y creo que me encantaría volver a platicar contigo si no es una, dos, tres, cuatro, cinco y hacemos una especie de no sé pesadilla en la calle del infierno nueve ¿no? muy grande mi querido Robert cuenta conmigo sí, de acuerdo de acuerdo porque son digo como dijo Maxi ni siquiera llegamos al segundo libro y todavía nos falta mucho sobre cine entonces me encantaría ver si el productor puede aprobar claro ya quedamos para el sábado que viene quedamos para el sábado que viene el sábado que viene hablamos sobre sobre sentidos revelados este hay un tema interesante o sea vos hablabas recién Javier de los interrogantes bueno justamente ¿no? cuando una obra nos siembra interrogantes bueno quiere decir que este algo algo ha hecho en nosotros para justamente sembrar esas preguntas y cuánto más enriquecedor es que nos vayamos de una sala de cine o que cerremos un libro luego de haberlo leído con más preguntas que respuestas ¿no? eso dice mucho eso dice mucho acerca de de los de los puntos emotivos e intelectuales que ha que ha tocado en nosotros y justamente luego es tarea del arte justamente colocar ese punto de duda es tarea de nosotros como espectadores críticos o consumidores descubrir esos velos e intentar interpretar aunque sea parte parcialmente esta 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 porción de de vida y de visión del mundo que el autor ha puesto sobre nosotros excelente muy bien bueno nos veremos entonces el próximo sábado con una nueva versión una segunda parte de la entrevista con Maxi Curcio charlando sobre el libro Sentidos Revelados y después si queda el tiempo hablaremos sobre algún otro director de cine que seguramente el maestro Ricardo va a armar sus preguntas durante toda la semana que es un apasionado del cine y yo quería que se juntaran justamente ustedes dos para charlar sobre este tema así que me pareció fascinante estar escuchando y aprendiendo así que de mi parte muchísimas gracias a ti Maximiliano al maestro Ricardo también que es un gran conocedor de cine y bueno y maestro Acosta y yo aquí como expertos de la audiencia ¿no? Bueno Mario un excelente programa me siento muy honrado ha sido una charla encantadora me han encantado las preguntas me han maravillado los autores que han traído la conversación Weld Cabrick Buñuel Hitchcock y demás todo lo que hemos charlado me ha encantado ha estado muy a gusto así que va a ser un honor para mí y ya lo es estar aquí habiendo sido convocado bueno para el sábado que viene nos encontramos la segunda parte hablamos algo más de directores que haya quedado por descubrir y por supuesto les contaré acerca de sentidos revelados así que gracias por anticipado y nos encontramos el sábado que viene son muy amables gracias por convocarme y por interesarte en lo que tengo para decir o para escribir al respecto muchas gracias de verdad por tan amable convocatoria muchas gracias Maximiliano bueno ahí que estaban escuchando desde Panamá te mando saludos del maestro Urbina dice buenas noches un saludo un saludo del país más hermoso del mundo Panamá y saludos de Adriana de Florida que ya ha leído todos tus libros ha tenido el placer de leer tus libros toda tu serie de rocker creo que recuerdo recuerdo una intervención de Adriana en programas pasados dice buenas noches es un placer escucharlo siempre atrapa con sus relatos felicitaciones así que te esperamos el próximo sábado Adriana que es parte del staff de la radio también que tiene su programa reflexiones de vida junto al maestro Acosta que te invitamos a escucharlo cuando quieras que está muy bueno así que nos estamos viendo el próximo sábado con el nuevo conversatorio y no se vayan que en un ratito viene el más chanta de las chantas el show de Jimmy Gómez en 20 minutos está por aquí así que no se los pierdan nos vemos chau 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 fuerte abrazo chau chau